Quiero que a mí me entierren como a mis antepasados Quiero que a mí me entierren como a mis antepasados En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro Cuando la vida se pierda tras una cortina de años Vivirán a flor de tiempo amores y desengaños Parcilla cocida y dura, alma de verdes collados Parcilla cocida y dura, alma de verdes collados Luz y sangre de los hombres, sol de mis antepasados Luz y sangre de los hombres, sol de mis antepasados Aquí nací yo, aquí vuelvo, arcilla vaso de barro Con mi muerte vuelvo a ti, a tu polvo enamorado Con mi muerte vuelvo a ti, a tu polvo enamorado Con mi muerte vuelvo a ti, a tu polvo enamorado Con mi muerte vuelvo a ti, a tu polvo enamorado Gracias.